Rodea Los paisanos le dicen mi quejeja Los paisanos le dicen mi venerado Va ilumbrando con su voz la oscuridad Y hasta las piedras saben a dónde van Y hasta las piedras saben a dónde van Con libertad los bendones enfermos Que entonces voy a estar en la vida Y en la muerte también Voy a estar en la vida Y en la muerte también Ven a los indios por el mar El escobarón Y afrontan los huevos El corazón Y afrontan los huevos El corazón El corazón Y de fuego en fuego Si los de la voz Si la patria me llama Aquí estoy yo Aquí estoy yo Si la patria me llama Aquí estoy yo Por libertad Por libertad No vendo ni temo Que no no sé Orientar en la vida Y en la muerte también Orientar en la vida Y en la muerte también Orientar en la vida Gracias.